y yo qué pasa churrita aquí estamos con un nuevo capítulo de gringel nos habíamos quedado con la fabricación de nuestro hacha yo creo que sí este ya sería el capítulo 9 eso quiere decir que debería de tener un récord monumental en suscriptores hombre pero sí que estaría bien que os suscribiera y si la verdad que le diréis mucho apoyo a mi canal porque me gustaría hacer muchísimos vídeos y que juguemos a muchísimos videojuegos vale así que darle mucho apoyo y bueno que disfrutéis mucho con los vídeos y acordaros de suscribiros que no cuesta nada y ayudáis un montón vale así que bueno vamos a continuar habíamos amasado carne esto prácticamente ya no nos sirve para nada el fuego entonces lo que vamos a hacer es como hemos dejado aquí un montón de hojas para secar en lo que vamos a hacer es apagarlo el fuego por agua no va a ser y ya tenemos nuestro molde de hacha vale ya tenemos nuestro molde de hacha hola la madre mía vale y tenemos palo y tenemos cuerda fabricamos hacha de metal muy bien vale hacha de metal intercambiamos ya sabemos ya tenemos el hacha de metal que tiene un 38 por ciento de duración pero muy poquita pero bueno conforme vayamos fabricando más hacha de metal más vamos a aumentar nuestras habilidades vamos a aprovechar y ahora que esto está encendido y tenemos un montón de carbón vamos a coger esta lata vacía y vamos a hacer y vamos a hacer minerales de estos de eso es muy bien vamos a meter un carbón bueno vamos a meter dos eso es y vale ya tenemos tenemos carne tenemos carbón tenemos ceniza tenemos de todo vale y tenemos tenemos el hacha de metal la lanza de metal vale y no me acordaba de esto nos faltaría fabricarnos flechas con punta de metal porque no voy a fabricarlas por la siguiente por lo siguiente y es que somos todavía muy mancos con disparando flechas no sé de qué manera vamos a poder practicar más con la flecha vale supongo que tiene que ser cazando pero claro hemos estado cazando loros y no nos ha contado entonces no sé si a lo mejor reventando botellas de estas no a ver creo que le tendría que haber dado a la botella y no no me ha contado ¿no? ¡buah! le tendría que haber dado de plena a la botella tío y no nos ha contado con nada pues nada de nada vamos a comer hidratos que hidratos se llevamos un poquito jodidillos nos vamos a comer un trozo de carne vale y nos ponemos un poquito a tono y nos vamos a fabricar algunas flechas porque las hemos perdido todas así que nada vamos a fabricar flechas fabricamos y así por lo menos tenemos tres flechas muy bien a ver ¿cómo vamos de cuerda? jodidillos vamos a coger cuerda muy bien aquí esto creo creo que esto nos daba algún tipo de como de patata ¿ves? es la verdad que la patata esta todavía no me la he comido nunca no la comeremos vamos a comernos esta fruta se escuchan un montón de ruiditos ¿eh? ¿qué? nos comemos esta muy bien y las otras dos nos las guardamos no vamos a cazar porque ¿para qué? ¿para qué vamos a matar al pecarín por matar pero el coco este bueno a ver ¿qué habíamos dicho que íbamos a hacer? porque ya ni me acuerdo sí habíamos dicho que íbamos a subir nuestros niveles de hidratos que ya los hemos subido ¿vale? para morirnos ¿qué más? tío ah sí vengo para porque yo pensaba que por aquí había un río ¿vale? porque quiero practicar con el arco y subir algunos niveles con el arco para subir los niveles con el arco la última vez provea cazar cangrejos y la verdad que me resultó bastante bueno esto también vale muy bien madre mía voy hiper mega cargado vale tenemos aquí un jaguar aquí delante ¡zasca! y no lo cargamos al jaguar ¿y esa música? vale ya hemos soltado aquí toda la carne ya hemos soltado aquí todo nos siguen aquí los montones estos de de hierba bueno así que vamos a dejar aquí la carne dejamos ahí todos los huesos y nada al final nos vamos a hacer unos profesionales matando jaguares y de todo vale mineral de hierro fundido bueno lo podemos dejar aquí el mineral ¿vale? así que así llevamos el mínimo peso posible aquí vamos a dejar el cuenco este y carbón la cuchara la cuchara para que mierda la queremos así que la cuchara la vamos a dejar aquí la aguja no la aguja la guardamos por si acaso la resina la dejamos aquí la ceniza nos la vamos a poner aquí vamos a organizarnos esto un poco vale nada más que tenemos tenemos tres flechas vale ok pues vamos a continuar vale vale vamos a ver si podemos subir un poquito la habilidad con el arco como ya hemos dicho anteriormente esta parte estaba contaminada vale así que supongo que no nos va no nos va a proporcionar nada del otro mundo vamos a coger setas tenemos un montón de carne entonces no nos vale no nos vale la pena aumentar la habilidad con con arco así que vamos a ir a un río que aquí tenemos un río bien cercano y a ver que hora es vale y vamos a ver si vemos algún cangrejo aunque ahora mismo no vemos ni no vemos ni un pijo joder vamos a esperar a ver a que salga la luna ve como brillan las setas a esperar a que salga la luna y a ver nos un poquito mejor y aquí está la luna la luna lunera a ver son las siete y cuarto es que lo suyo lo suyo sería hacer cangrejo cazar cangrejos y aumentan los niveles de anda nuez una nuez de brasil vale con estas nueces vale estas nueces son muy importantes porque con estas nueces nos podemos hacer caña de pescar así que en el siguiente capítulo nos haremos una caña de pescar en este lo que vamos a hacer es intentar aumentar un poquito el nivel con tiro de arco vale pero lo haremos un poquito light o sea que tampoco penséis que vamos a vamos a estar aquí media hora hasta que consigamos aumentar el nivel de tiro con arco ni historia vale vale ya tenemos un montón de hoja seca vamos a encender un fuego y asamos toda esta cantidad de carne que no puede venir de categoría vale mientras asamos esta carne vamos a ver si ahora que es de día podemos ir a ver si hay algunos cangrejitos como podéis ver no ha parado de llover vale pero bueno esto ya os digo que es normal vale estamos en el amazonas y aquí cuando dice allá voy vamos sería una nos ha picado nos ha picado nos ha picado pues son sanguijuelas son sanguijuelas madre mía he tenido una suerte vamos que no no la queremos ni nosotros ¿dónde está? ¿dónde está? no la veo no la veo no la veo es eso de ahí ¿no? mira ¿te veis? yo lo que os decía que las ponen súper escondidas ¿vale? muy bien nos viene de lujo para aprender habilidad con el arco y que no nos tiemble tanto a la hora de disparar muy bien vale aquí tenemos una pluma y un nido que no va a venir de lujo porque nos habíamos quedado sin nidos ¿vale? vamos a ver en este río hay algún cangrejo vale no parece ver ningún cangrejo en este río no hay ningún cangrejo bueno pues hemos hemos subido algo de de nivel en el tiro con arco pero tampoco mucho ¿vale? tampoco es que hayamos subido mucho el nivel ¿vale? de tiro con arco y ahora tenemos aquí pues un montón de carne porque para aumentar el tiro con arco pues hemos cazado unas serpientes una iguana y tal y de paso también hemos cogido un panal de miel y esta miel la vamos a dejar junto madre mía tengo aquí un montón de peso vale vamos a dejar pues vamos a hacer una cosa como tenemos ceniza vale vamos a dejar el panal aquí ¿vale? aquí aquí y vamos a poner aquí la carne de jaguar aquí la carne esta de pecarie y el bidón este lo vamos a dejar aquí ¿vale? nos vamos a venir también aquí ojo al dato vamos a ver el carbón tenemos no tú no carbón tenemos por un tubo entonces vamos a meterle aquí un poquito de carbón vamos a meterle unas cuantas ramas vale muy bien y la raíz esta madre mía esto se nos ha bugueado ¿vale? ah no 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 se nos ha bugueado ¿qué cojones? pasa que hemos tenemos aquí que hemos que hemos hecho más carne vale esto lo vamos a poner aquí a raíz de conocida y la vamos a probar a ver que no y vamos a hacer una caja ¿vale? una caja si vamos a hacer una caja y la vamos a guardar para guardar la carne y tal aunque bueno aquí tenemos una despensa que está bastante bien ¿vale? toda esa carne nos va a servir de categoría para ahora cuando nos vayamos ¿vale? esto es un preparativo para inspeccionar esto es a ver si nos ponemos malo ¿no? vamos a guardar partida con lo que pueda pasar y nos lo vamos a comer a ver que nos va comer wow nos ha dado una burrada de hidratos chaval madre mía que pasote lo vemos que estamos más secos que una mojama y vamos a vamos a ver aquí tenemos ya una despensa bastante curiosa entonces con los paquetes estos no sé qué hacer realmente ¿vale? con estos paquetes realmente no sé qué hacer ¿por qué? porque ahora mismo tenemos aquí un montón de cosas que no sé si dejarlas aquí para poderlas utilizar más tarde ¿vale? entonces vamos a vamos a apagar el fuego este para apagar el fuego llenamos un poco la canta implora esta ¿vale? y con el agua de la canta implora apagamos el fuego muy bien ya tenemos el fuego apagado tenemos un montón de carne para poder movernos y poder explorar por distintas zonas vamos a ver nos hemos venido aquí que es donde estaba el jeep ¿vale? antes he venido aquí a esta zona estaba por aquí la playa y tal vamos a recoger todo lo que podamos coger todo lo que podamos llevar y nos vamos a ir hasta aquí hasta el río este porque antes de que se cargan este modo de historia ¿vale? de Chivaros que por aquí hay una zona bastante chula si no la han quitado si no han modificado nada ¿vale? y así podemos continuar la historia así que vamos a ya vamos a primero vamos a llenarnos la cantimplora de agua ¿vale? nos llenamos la cantimplora 30 40 vamos a ver los niveles como los tenemos los tenemos bien ¿qué hora es? son las 12 y media buena hora vale nos vamos a comer una nuez de estas nos vamos a comer un poco de carne ¿por qué? porque así nos ponemos a tope de todo comemos 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 muy bien vale esto ya está lleno llenamos podemos llenar hasta 100 ¿vale? tenemos 70 esperamos a que se llene esta mientras tanto nos bebemos esta vale ya está llena muy bien cantimplora llena bebemos vale vamos de lujo entonces la carne de pecarí ¿vale? es la mejor carne nos vamos a llevar a ver la carne de pecarí es la mejor carne vamos a ver vamos a ver ¿qué nos llevamos? bueno nos vamos a llevar la larva esta la larva esta la vamos a destruir ¿vale? ponemos ahí esta carne la carne de jaguar ya hemos comido antes carne de jaguar ¿no? no vamos a comer 36 de proteínas 28 de proteínas bueno no pasa nada vale vamos a organizar esto un poquito aquí bien y ahora nos vamos a poner una latita de esta la lata esta y un paquetito de estos de aperitivo vale tenemos carbón tenemos tenemos ceniza tenemos flechas tenemos una piedra auxiliana tenemos nuestra hacha nuestra lanza vale pues ya está vamos a guardar partida y nos vamos allí a la zona esa vamos a buscar en concreto la zona de aquí 51 19 vale 51 19 59 51 51 ah bueno sí claro estamos a la altura 51 19 19 madre mía por poco no la liamos vale vamos por aquí vamos por aquí vale esto no nos va a hacer falta vamos a ir rodeando esta roca vale esta roca será seguramente esta piedra este pedrólogo de aquí seguimos por aquí recto muy bien vamos a continuar por aquí vamos a coger los plátanos que nos ofrece este platanero vale vamos hiper mega jodidos ya de de peso muy bien ya estamos libres de peso vale 51 o 52 no pasa nada 19 tenemos que ir todo el rato dirección norte dirección norte dirección norte continuamente en busca de una nueva zona en busca de nueva actividad vale porque si no nos vamos a aburrir siempre en el mismo sitio vamos a cambiar vamos a cambiar de sitio y de paso buscamos a ver si encontramos la puñetera el puñetero gancho de los cojones vale hemos llegado a esta zona que esta zona está cerca al mar si no recuerdo mal por esta zona vale te puedes llegar a encontrar caimanes entonces tenemos que ir con mucho cuidado cordura menos 5 madre mía 5 salmijuelas uuuh vale 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 tenemos un animal muerto vamos a ver si podemos salir de aquí madre mía vamos a ver aquí hay un pedrusco vale acaban de caer aquí unas nueces cogemos las nueces joder seguimos eh seguimos dirección norte dirección norte por aquí y efectivamente sí hemos encontrado una zona nueva vale que maravilla que fui si hay un bicho de estos hay una mierda de esas de de picar vale nos ha salido un nuevo diálogo vamos a hablar con la novieta he encontrado un muelle he encontrado un muelle pero parece abandonado ¿estás seguro de que no hay nadie? si estoy solo lo verdad es que esperaba encontrar a alguien sí y creo que pertenece al cartel seguro que lo usaron para enviar todos sus productos si hay un río tiene que haber asentamientos si supiese donde estás podríamos irnos ya mismo ya no sé seguiré buscando cambio y corto vale muy bien pues ya estamos aquí en la nueva zona vale y tenemos aquí el maravilloso calendario que madre mía estos de green health tío menos mal hola una bolsa tío una bolsa por favor que esté el gancho por favor que esté el gancho vamos a abrir la bolsa ahí cecina de ternera me cago solamente y esa puta mierda me cago en tus tripas tío de verdad de verdad de verdad de verdad aquí en la mesa esta vamos a dejar cositas todo esto muy bien los analgésicos nunca los vamos a dejar vamos a ver que hay por aquí colchón barrita de caramelo un hacha oxidado no hola hola señor hacha a ver que es lo que ocurre que peso mucho peso mucho le acabo de pegar un viaje al micro vamos a ver muy bien vamos a soltar otro trozo de carne aquí mismo la barrita vamos a poner aquí mismo y bueno yo creo que ya va bien y aquí no para de llover esto es impresionante tío podríamos haber encontrado algo más un trocito de mapa un trocito de algo tío vale ya tenemos para hacer agua muy bien y aquí podremos pescar y todo eso tenemos aquí una trampa de peces pez disco muy bien las ranas estas venenosas toma tiro con arco rana venenosa de dardo recolectar destruir es que y si recolectamos y resulta que que nos envenenamos amarriejo va carne y rana venenosa de dardo cruda vale y que hago yo esto no me fío yo me cago en la puta madre mía madre mía chaval si es que si es que si es que es una puta maquina vamos a ver vamos a ver si hay algo por aquí que valga la pena y un montón de hierba una tortuguita una tortuguita muy bien uy nos cuenta el tiro con arco aquí pues ya está vamos aquí a farmear tiro con arco vamos a subir aquí tiro con arco a ver no 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 que lástima agua en la leche bueno pues vamos a utilizar la cáscara esta para para recoger agua del filtro ese de agua vale ya estamos aquí en el filtro ahora con el caparazón este podemos utilizarlo igual que la olla vale y aquí tenemos carne de tortuga pues aquí tenemos carbón pero aquí creo que nos van a permitir hacer un techadito no ah pues si a ver mira que bien me voy a permitir hacer aquí un techadito ala mire que de lujo pues ahora vamos a hacernos este techado pero no lo vamos a hacer de barro no lo vamos a hacer de barro con el techo de barro y todo y pasaremos al otro lado ahí a donde está todo eso todo ese bambú a ver que nos encontramos en el siguiente capítulo eh que ha pasado diálogo eh sobre el puerto he encontrado un barco pero está dañado bueno he encontrado un barco pero está dañado y no flota parece que alguien lo hizo a propósito ¿quién haría algo así? ni idea el cartel ¿los miembros de la tribu? eh ¿los miembros de la tribu? no lo sé cariño tal vez si no ¿quién? muy bien pues pues nada lo vamos a dejar aquí ¿vale? terminaremos la estructura la haremos de barro nos vamos a hacer aquí una una mezcladora de barro y en el siguiente capítulo terminaremos la estructura nos haremos un fuego y tal y a ver si deja de llover por fin porque madre mía la vida está cayendo pero bueno esto es normal no es que se haya bugueado ni nada es simplemente que aquí se pueden tirar 6-7 días sin parar de llover perfectamente ¿vale? así que nada guardamos y nada gente hasta el siguiente capítulo un abrazo muy grande y muchos besos chao chau Gracias por ver el video.